La doble carrera es una ley nacional que está vigente y que las ciudades van adhiriendo. Nosotros ya hemos hablado con actores del Consejo Deliberante para que nos acompañen y que la ciudad se sume a ese programa. La Universidad Nacional en su Consejo Superior se tiene el beneficio de la doble carrera y nosotros vamos a firmar convenios con municipios de la región y con instituciones educativas de la ciudad para que todo deportista que pretenda practicar el alto rendimiento de su deporte y a la vez estuviera una carrera universitaria no vea limitantes en fechas de exámenes, por ejemplo, y si hay una competencia que le coincida pueda adaptarse la institución educativa al deportista, brindando así beneficios. Después con proyectos como el del Deporte Sobois, estas becas deportivas, que el municipio también acompañe al deportista en la nutrición, en el gimnasio, en el acompañamiento económico y que los municipios también puedan sumarse si el deportista que estudia en Villa María es de otra localidad, a que también tenga esos beneficios y acompañe toda una comunidad al desarrollo porque después el nombre de esa comunidad va a toda la actitud donde el deportista bajo. Es cualquier deporte. Hemos tenido casos la semana pasada de una futbolista mujer que la llamaron de Belgrano de Córdoba para ir a jugar al fútbol y tuvo que abandonar su carrera. Y no queremos que eso pase, queremos que aprovechando la virtualidad, a la que hoy estamos acostumbrados, aprovechando la voluntad que tienen las instituciones públicas de la ciudad de sumarse a esta iniciativa, esta posibilidad sea una oportunidad más para que si la carrera deportiva no funciona o si esa carrera deportiva termina algún día, ese deportista tenga también una profesión a la cual dedicarse y proyectarse de la mejor manera en su vida. Seguramente los requisitos los vamos a estar definiendo en esta... Pero es una ley nacional, no tiene que ver con rendimiento ni académico ni deportivo, pero sí obviamente con la práctica de alto rendimiento.